¿Estás seguro que no queréis bajar a estirar las piernas? ¿Te queda mucho viaje hasta la playa? No, 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 no. Gracias, hijo. Estoy perfectamente. Pero, ¿qué hace tu padre? No, 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 no. De titanio, pero caderas. Ten cuidado, que te van a sacar el dinero. No te jode como vosotros. Prefiero gastarme los euros en la calle del coño. Ellos también lo harían. Gracias. Gracias.